Buenos días, buenas tardes, señoras y señores, nos encontramos acá, acá en el cerro, venimos a sacar una matita nuevamente de camote y pues ya hicimos el hoyo, ahí está el hoyo y vamos a sacar el camote para ver cómo sale, ahí está el hoyo, es un hoyo profundo y vamos a vamos a despegarlo y vamos a cruzarle de aquí. Sale de aquí el camote y vamos a ver si podemos sacarlo un poquito más, si pudiera entero pues, ahorita vamos a ver, aquí está el camote viejo y me quito la gorra porque no cabe la gorra y yo, aquí juntos, miren, cuidadosamente, miren, un hoyo muy profundo, ya soy camotero, ya experimentado, ya, ya para mí no es, no es difícil este trabajo, es que como traemos un trabajo muy, muy rudo, un trabajo pues muy, muy trabajoso que son los tabiques, pues este trabajo para nosotros no, no es nada, estamos acostumbrados a todo esto, por eso pues, le damos hasta donde, hasta donde esté camotito, miren, está grandecito, miren, por acá sacamos otro, miren, aquí les voy a mostrar, sacamos otro pedacito, miren, ya se los traigo, miren, aquí salieron, salieron los otros, miren, en qué camotes, de ahí salieron los otros, miren, de ahí salieron los otros, miren, y este salió de allí, de ahí de un ladito, miren, como a cuatro pasos, cinco, pero, si miren, los hechos al bote, es más para que, si den una idea, de tamaño de, si, miren, está chaparrito, está, tiene buen, buen gruesor, este igualmente, miren, miren, miren este, este si está grande, miren, miren, miren el bote, miren el bote, miren, estos son camotes, muy bonitos los camotes, por eso, como les digo, este no es, no es trabajo, sacar los camotes, es cuestión de saber, trabajar, y ser una persona, pues, acostumbrada al trabajo fuerte, trabajo rudo, por eso nosotros no, esto no, para mí es un, un gusto venir, miren, lo voy a partir en, porque no cabe, miren, pues, donde, miren, ahí está, miren, están los cuatro pedazos, buenos los pedazos, miren, pues, por eso, como les digo, señoras, señores, este, enséñense a sacar este tipo de, de camote, y, pues, es bonito, andar en el cerro, y, pues, pues, vamos a dar por terminado este video, y, y espero que, que lo vean, y les, les guste, y, compartan, y, denle like, y con el dedo, señores, señores, y, así, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tensión adecuada, este, es unwill activo de esta echlearmestro, señores, realmente, de acuerdo, eso, también es lo, que no hemos checkedo, ¡Gracias!